ahí estamos en cámara dice el principio general de derecho de quinto administración Guatemala reconoce y proporciona el derecho de asilo yo te ayudo desde yo soy un refugiado político ¿por qué se hace eso? miren a veces en algún país alguien es perseguido políticamente ¿qué significa eso de perseguido políticamente? que al gobierno al gobierno por ejemplo los miembros de la CICIG en Guatemala son perseguidos por el estado guatemalteco entonces ellos se tienen que salir de Guatemala los ex miembros tienen que salir de Guatemala huyendo porque el estado los persigue de manera política entonces consiguen asilo político un asilo político es un país garante le da la oportunidad de estar protegido bajo ese gobierno y no le otorga extradición ¿qué significa eso? que es la extradición que un país pide a un ciudadano de otro país para que lo coloque en su propio país para ser juzgado y pues si es culpable es sentenciado ¿verdad? entre comillas ¿verdad? porque es se maneja un montón de cosas en la política que mejor ni comentar entonces dice Guatemala yo te ayudo dice ¿qué le está diciendo eso? que si es está siendo perseguido en otro país en Guatemala se le da asilo pero también sirve para otras las otras cosas también cuando un político verdaderamente ha hecho cosas malas se va a otro país para esconderse por ejemplo en el caso Sinibaldi él se fue yendo a Nicaragua donde lo mantuvieron lo mantuvo protegido el gobierno de Nicaragua para para que no fuera juzgado en su momento ahorita ya vuelve cuando ya no hay riesgo porque ya todos los que lo podían acosar ya lo sacaron de Guatemala entonces no hay problema entonces por eso les digo que este asunto de la política es bien bien especial en Guatemala bueno los guatemaltecos que hayan cometido delitos políticos no pueden ser extraditados ni entregados a gobiernos extranjeros los refugiados políticos que vivan en nuestro país como tales no podrán ser expulsados del territorio nacional por ejemplo este culpable de violar los derechos humanos ya solo si es culpable de de delitos de lesa humanidad o sea que atentan contra la humanidad o delitos de narcotráfico porque a los Estados Unidos les interesa yo estoy yo no estoy diciendo que sea bueno pero esa hay un montón de delitos pero incluyen ese porque los principales lugares donde se se consume drogas en Estados Unidos y en Europa ya en América Latina se consume pero no a ese nivel entonces este también son extraditables las personas que están inmiscuidas en asuntos de narcotráfico ¿ya? culpable de violar los derechos humanos por ejemplo alguien que sea culpable de violar los derechos humanos alguien como por ejemplo Pinochet no, no oiga extraditado y exiliado no es lo mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver este por ejemplo ¿qué es lo que qué le preocupaba a Pablo Escobar? ser extraditado de Colombia a los Estados Unidos porque sabría que en Estados Unidos no iba a valer su dinero para corromper a los a los a los jueces y a los policías no iba a haber manera ahí iban a quedar encerrados para siempre entonces él no quería ser extraditado de Colombia a a Estados Unidos ahora exiliado por ejemplo la familia de Pablo Escobar sale de Colombia porque están en el momento más difícil de la guerra y se van para este Alemania pero en Alemania no les conceden el asilo o sea la protección del país para que no no les pase nada ya vamos comprendiendo que es exilio en Guatemala han tenido muchos guatemaltecos que salir exiliados incluso el premio Nobel de literatura que nadie menciona eso el premio Nobel de literatura de Guatemala Miguel Ángel Asturias imagínense qué monstruo de tipo es y tuvo que salir exiliado de Guatemala porque el gobierno después o sea el gobierno que como le llaman entre comillas movimiento de liberación nacional lo perseguía ya los que sacaron al gobierno Jacobo Arbenz los que quedaron en ese gobierno de Carlos Castillo Armas y lo que seguía después perseguía a Miguel Ángel Asturias Miguel Ángel Asturias tuvo que salir del país exiliado ya y eso nadie lo menciona ¿verdad? bueno vamos a ver para servirte hermano para servirte bueno un guatemalteco un guatemalteco solo puede ser entregado a otro país en caso de graves violaciones de los derechos humanos o al derecho internacional ¿ya? solo si es algo verdaderamente difícil como les mencionaba lo del narcotráfico y lo del extrahumanidad por ejemplo Augusto Pinochet en Chile Río Montes en Guatemala los nazis obviamente Augusto Hitler ya no viviría no sé si se escapó o no eso no sé pero ya a estas alturas ya no había ¿ya? pero los que los nazis jóvenes sí fueron perseguidos incluso en Argentina había una persecución contra los los que eran nazis ¿ya? que se fueron a esconder a a Argentina derecho de petición los habitantes de Guatemala tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad la que está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley en un plazo no mayor de 30 días la petición puede ser individual o colectiva o sea puede pedir algo individual ir a hacer una petición a donde corresponda la dependencia que corresponda o hacerlo en grupo ir a solicitarle al gobierno ¿ya? que que se haga algo ya voy a conseguir la cantidad de 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 ciudadanos guatemaltecos que tienen derecho a a una reforma constitucional no este una reforma de la constitución de la república derecho a petición lo van a encontrar ustedes en el artículo 28 y lo anterior en el artículo 27 ¿verdad? toda persona tiene libre acceso a los tribunales dependencias oficinas del estado para hacer valer sus derechos ¿ya? todos no importa si no es guatemalteco todos tienen derecho a ir a los tribunales ahora si no son atendidos por los tribunales pueden ir a su embajada en el caso de ser extranjeros a reclamar eso ¿ya? por eso libre acceso a tribunales y dependencias del estado está en el artículo 29 de la constitución de la república ya vemos aquí la extranjera dice yo como soy extranjera si me niegan la justicia puedo acudir a mi embajada ¿ya? pero si no hubiera embajada en el país para consular hay consulados hay consulados por ejemplo aquí en Espíritu hay un consulado de Honduras ¿verdad? este pero pero por eso es que es importante los países para viajar que los países tengan relaciones diplomáticas ¿ya? si no tienen relaciones diplomáticas es un punto negativo para poder viajar no estoy diciendo que no se pueda viajar es un punto negativo a la hora de decidir si viajar bueno hay consulados o hay una embajada ¿ya? se puede consultar cualquier oigan este es importantísimo importantísimo en el sentido que no se cumple se puede consultar cualquier expediente y obtener informes copias reproducciones y certificaciones salvo que se trate de asuntos de seguridad nacional o datos con garantía de confidencialidad o sea los guatemaltecos tenemos derecho a investigar cómo está el asunto de las de la de Guatecompras por ejemplo tenemos que ver ahí y ahí se puede ver el el la piñata que tienen el país y la y a la gente no le importa la gente no le importa eso pero eso no es lo o sea así puede ir a ver pero eso no es más grave hay documentos que han sido desaparecidos intencionalmente para que muchas personas no puedan ser juzgadas ¿ya? esto es en cuestión de derecho y así es ¿ya? eso es lo han encontrado ustedes publicidad actos administrativos artículo 30 ¿ya? bueno aquí solo dice lo de asilo artículo de derecho de asilo Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero salvo lo dispuesto por tratados y convenios con respecto a delitos de lesa humanidad que es lo que les dije ¿verdad? y en contra del derecho internacional no se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político o sea un extranjero que esté en Guatemala en calidad de exiliado ¿ya? con destino al país que lo persigue o sea no se lo si está en calidad de exiliado no puede ser enviado a otro país a menos que en algún juicio se determine que o sea que hay elementos de juicio con base al derecho internacional para que sea enviado al país donde es perseguido ¿ya? bueno ahora este vamos a responder desde las 5 a la a la a la 10 en aquí ¿en qué estadio de la historia de la humanidad surge el estado y el aquí ya está respondida ¿en qué consiste el asilo político? ¿en qué consiste el asilo político? a ver lo podemos encontrar incluso en la última que leemos aquí el asilo político es la no expulsión escribamos la no expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero de un ciudadano extranjero extranjero en calidad de refugiado político con destino al país que lo percibe o sea no se puede expulsar a ese país este es el asilo político no no lo pueden sacar de ahí porque lo están protegiendo como el caso de Serrano Elías Serrano Elías tiene calidad de exiliado en Panamá ¿ya? desde 1994 creo que fue 92 94 está en Panamá hasta nuestros días ya en calidad de exiliado coloquen siempre el artículo artículo 27 artículo 27 ¿en qué consiste la extradición en Guatemala? bueno vamos a ver podrán ser podrán ser extraditados los ciudadanos los ciudadanos que tengan delitos de lesa humanidad de lesa humanidad o contra el derecho internacional o contra el derecho internacional y colocan el artículo y colocan el artículo artículo 27 profe ¿y qué significa lesa humanidad? o sea que daña a la humanidad lesa significa lesión viene de la palabra lesión que lesiona a la humanidad ¿ya? te lo voy a poner ahí en permítame ¿alguien puede enviar lo que le dicté al grupo para que alguien lo pueda para que la la persona lo pueda escribir si se quedó atrás en la piel vamos a ver voy a compartir pantalla dice leso o lesa persona institución que ha sido agraviado un delito de lesa majestad o sea que agravia o que lesiona a la corona o que es grande en este caso que es grande ¿ya? que es poco inteligente torpe y unante vamos a ver otra definición aquí está otra daño lesión lo que decía leso o lesa que ha recibido un daño una ofensa lesa humanidad leso derecho natural dicho juicio el entendimiento de la imaginación pervertido turbado trastornado tonto es otras excepciones pero la excepción que nos interesa es esta de daño lesión ofensa lesa de ahí viene la palabra lesión que es daño ¿ya? ¿partiste fecha tu duda? sí profe gracias ok para servirte ya manda el grupo la respuesta de la pregunta 6 muchas gracias hermano muchas gracias esa era la que necesitaba ¿verdad Jocelyn? ¿verdad? era la 7 la 7 la 7 por favor buena onda buena onda bueno vamos ahora con la siguiente pregunta que es ¿en qué consiste el derecho de petición en Guatemala? dice escribimos esto los habitantes de Guatemala tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad la que está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley en un plazo no mayor de 30 días imagínense esto es lo que corresponde ¿sucede? usted sabrá por eso decidimos que estamos en un estado fallido no se logró conseguir el país que queríamos con base en la constitución fue promulgada en 1985 estamos en el 2022 y pocas cosas han cambiado obviamente han cambiado hay cosas pero en lo que nosotros hemos prosperado ¿en cuántos años? ¿cuántos hay del 85 para acá? son 10 son ¿qué? 37 años 37 años muchachos han pasado una vida casi y no ha pasado nada en ese tiempo Singapur pasó de ser subdesarrollado a ser una potencia económica mundial es un país ya no subdesarrollado ya desarrollado en ese tiempo Chile pasó de ser un subdesarrollado a ser un país desarrollado y Guatemala sigue siendo un país subdesarrollado en esta cantidad de años se lo estoy diciendo para que hablan los ojos ¿ya? no se los vi Corea del Sur en 1940 cuando firmó su independencia ¿cuál? ¿Singapur? no Corea del Sur ese país también en menos de 70 años consiguió un producto interno de 1.6 billones de dólares entonces sí así estaba junto con Guatemala igual en el mismo nivel ajá y mira dónde están ahora lo mismo con las Coreas vos las Coreas que estuvieron en un pleito grande y todo hoy ah pues la Corea estás hablando este Japón había sido destruido Alemania había sido destruido durante la segunda guerra mundial obviamente habían razones la guerra los destruyó todo y hoy cómo están hoy cómo están años por eso les digo estamos en un estado fallido no hemos avanzado y la gente no se da cuenta pero lo que hemos avanzado ha sido muy poco con relación al tiempo que llevamos si cada 50 años vamos a estar progresando lo que progresamos haga la proporción bueno siguiente en qué consiste el libre acceso a las dependencias del estado entonces cuál sería la respuesta de la pregunta 8 la toda la definición que aparece en el derecho a petición que sería los habitantes de Guatemala tienen derecho a dirigir peticiones a la autoridad la que está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley en un plazo no mayor a 30 días ahí está señalado para servirte hermano me dicen en qué momento terminan de escribir para proseguir solo dése cuenta para ver el progreso de Guatemala el estadio el mejor estadio de Guatemala es el estadio de Mateo Flores fue construido durante el gobierno de la revolución ya y en 1950 50 y algo y hoy seguimos teniendo la misma el mismo edificio la misma construcción como la principal de todas el centro cultural Miguel Ángel Asturias hace cuánto y sigue siendo lo mismo ya se ha hablado de una carretera a Petén que hace años incluso hasta se dio Belice o se aceptó de alguna manera lo de Belice para la construcción de la carretera y esa carretera tampoco sólo un ejemplo son ejemplos así para que se dé cuenta que al guatemalteco lo engañan con facilidad bueno vamos ahora con en qué consiste el libre acceso a las dependencias del estado de Guatemala toda persona esto tenemos que escribir ya saben que siempre escriben el artículo por ejemplo aquí el artículo 28 en el anterior ahora en este es el artículo 29 toda persona tiene el libre acceso a los tribunales y dependencias y oficinas del estado para hacer valer sus derechos si alguien le ha robado puede ir a poner la denuncia obviamente qué complicado es aquí en Guatemala pero sí eso aparece en la constitución de la república muchas gracias Lister muchas gracias usted me dice en qué momento para la siguiente pregunta ¿sí? 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 ¿Qué dice la ley acerca de los documentos del Estado? ¿Qué dice la ley acerca de los documentos del Estado? Vamos a ver. Dice que se puede consultar cualquier expediente, esto lo tenemos que escribir, cualquier expediente y obtener informes, copias, reproducciones y certificaciones, salvo que se trate de asuntos de seguridad nacional o datos con garantía de confidencialidad. Por ejemplo, los documentos que les decía a ustedes, esos, según la ley, tenían que pasar 25 años para que pudieran ser desclasificados, pero antes de que pudieran ser, la gente tuviera acceso a ellos, fueron destruidos. ¿Qué dice la ley acerca de los documentos del Estado? Había uno, un señor de apellido Porras, que ayudó para la reconciliación del ejército con la guerrilla. Es un decir, ¿verdad? Pero para que se dieran los acuerdos de paz. Porras. Y era de apellido Porras. Y cuando desclasifican algunos documentos, se dan cuenta que uno de los objetivos del ejército era él, Porras. Cuando se dice que él se quedó admirado porque él no sabía que él era uno de los objetivos. Ya, durante el conflicto armado. Y él se admiró porque no sabía que su vida corría peligro. ¿Tampoco tienes la 5, Jocelyn? No, es que me atrasé con la 5 y 6. 7, digo. Pero ya sí, la 6. Bueno, mire pues mamita, yo voy a estar enviando siempre los documentos. Bueno, este se lo enviaron anoche, entonces no puedo. Pero siempre hay que escribirlos antes para poder ir avanzando, ¿verdad? Muy bien. Este, ¿alguien puede enviar la respuesta de la 5? Mamita, la 5, no la, o sea, está aquí, pero todavía no me has explicado ellas. La 5, dice mamita. Ah, sí, ya la vi. Ok, mamita, ok, ok. Bueno. La 10, ya dijimos, ¿verdad? Los documentos serían lo que... ¿Ya escribieron los documentos? No. ¿Todavía no? Ustedes contesten, yo siento que solo Lester, Jocelyn y yo estamos aquí. Ah, y Luis. ¿Profe, todo? Sí, todo, 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 todo. ¿Ya? Todo esto. Ó phrases, pero la, 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 por ejemplo, cuando una persona, eh, quiere solicitar estos documentos, tiene que tener algún, tiene que ser de 그냥, una clase social o algo similar, ¿para que tenga autoridad? a verlo no tendría que ser así pero es necesario te digo porque, o sea también no una clase social sino un grado académico porque vos podías llegar a pedir algo y te dan otra cosa porque no sabes, cambia el que sabe que documentos quiere va a buscar determinado documento determinada fecha más que todo necesitas tener conocimiento ya por ejemplo un abogado ya un economista un auditor, depende de que se vaya a evaluar si es por ejemplo asuntos de desfalcos un auditor tendría que averiguar exactamente a que punto va a ir, más que todo porque acordate que es auditor y contador público y cuando habla de contador público habla de la contabilidad del estado ya y si es asuntos legales como por ejemplo eso que te decía yo que perseguían a porras que lo pensaban hacer, obviamente ya no tenía validez porque ya había prescribido el prescrito, perdón prescrito prescrito el delito ya incluso también un extranjero puede tener acceso a estos documentos pues esa pregunta si es buena la que está haciendo yo creo que es es que mire yo esa es la pregunta debido a un caso por ejemplo la mina del Story Sabal esa mina ahora estaban presentando documentos en los cuales estaban dando 35.000 quetzales y más por usar en tiempo de soborno a los a los líderes de esas comunidades en este caso la comunidad de las nubes entonces porque querían quitarlos de ahí para extraer el níquel que se encontraba ahí entonces muchos periodistas franceses españoles más que todo europeos y también chilenos argentinos estuvieron en una investigación la cual se dio no me recuerdo el nombre de esa investigación yo la leí pero se olvidó entonces le tuvieron acceso a estos documentos entonces a partir de esto yo digo que sí podrían obtener estas personas yo digo que ellos tendrían asesoría legal de parte de guatemaltecos porque estaría difícil digo yo pero sí tal vez tenga razón pero pero bajo si está bajo normalizado bajo la ley nacional ¿verdad? y pues yo yo pienso que hay de tener abogados nacionales pero tal vez yo te voy a investigar estos métodos que es una buena pregunta nadie me la había planteado pero es buena es buena 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 si un extranjero puede solicitar los documentos como te digo son públicos ¿ya? pero bajo el asunto de que sean nacionales o extranjeros es buena pregunta ¿ya? muy bien y qué bien informados estás eso de la explotación minera es algo que todavía hay algo más fíjate vos yo no sé que haya más porque todos terminan sucumbiendo yo recuerdo que cuando se llegó a un arreglo para la que estaba en Occidente no sé si es en Huehuetenango o en San Marcos Huehuetenango Huehuetenango de verdad ajá y para ese para ese estaba una explotación del 1% o sea para el Estado ¿cómo es posible de todo un 1% era para el Estado? obviamente se lo agarraba el Estado pero era un 1% y empezaron a hablar los políticos que iban a cambiar eso que no sé qué que no sé cuánto llega el gobierno de Álvaro Colón y le aumenta un 1% más o sea ahora va a ser 2% ¿me entiendes? o sea ¿a qué acuerdos llegan? ¿cómo es que se maneja eso? no lo entiendo porque no sé hay sobornos definitivamente pero no sé qué tanto interesante pero ya ya se nos lo fue el tiempo voy a tratar de leer la respuesta enumere cuáles son los principios del derecho natural universalidad para todos es lo mismo con nocibilidad todos lo conocemos todos por ejemplo el derecho a la vida es obvio e inmutabilidad que no cambia a través del tiempo universalidad universalidad es para todos con nocibilidad que los conocemos todos e inmutabilidad que no va a cambiar ¿ya? dos ¿cuál es la esencia del Estado y el derecho según la concepción idealista el Estado y el derecho positivo cumplen sus funciones de proporcionar justicia seguridad libertad igualdad y bien común eso es lo que dice la concepción idealista o sea la idealista pero aparte es lo que dice la materialista lo otro a condición de que se rija por los principios de universalidad con nocibilidad con nocibilidad e inmutabilidad que forman el derecho aquí se naciona es natural ¿ya? ¿cuál es el origen del derecho y del Estado según la concepción materialista? vaya pues aquí está la otra otra cosa el aparecimiento de la propiedad privada y la división de las sociedades en clases sociales eso fue lo que produjo como consecuencia el Estado y el derecho ¿ya? porque porque al haber clases sociales al haber una clase más abundante que la otra la que estaba sobre ellos tenía que tener un elemento que los mantuviera subyugados ¿ya? el número de las causas que dieron origen al surgimiento del derecho y del Estado la desintegración de la comunidad primitiva la comunidad primitiva era un conjunto de personas que todo se manejaban en conjunto porque si lo manejaban por separado morirían tenían que casar juntos tenían que cuidarse juntos tenían que protegerse juntos ¿ya? al desintegrarse y al formarse el esclavismo entonces aparece el Estado y el derecho la aparición de la propiedad privada ¿por qué? porque entonces ya no era propiedad de todos sino propiedad de cada uno entonces al existir propiedad privada había quienes tenían más y quienes tenían menos y al haber quienes tenían más y quienes tenían menos aparecían las clases sociales porque eso es lo que determina el que tiene más pertenece a la clase superior y los que no tienen pues a la clase inferior ya que en el esclavismo sería el amo o esclavista y el esclavo cinco el estadio ¿en qué estadio de la historia de la humanidad surge el Estado y el derecho? en el régimen esclavista lo que les decía que cuando aparecen ya los esclavos entonces aparece el Estado y el derecho para que el conjunto de esclavistas que son pocos dominen al montón de esclavos que tienen porque si se levantan armas entonces ¿quién va a ganar? los que tienen más que serían los esclavos pero entonces el Estado se mantiene a fuerza de miedo subyugado así como tienen actualmente todo el mundo de manera de miedo entonces es durante el régimen esclavista que aparece el Estado y el derecho ¿ya? no sé si hay alguna duda con alguna de las preguntas que están en los lados acá ¿no? para mí ha sido un enorme placer vamos a ver vamos a ver